Hola, soy Anthony Choi y este programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Y bueno, queridos amigos, queremos agradecer también, hemos tenido algunas cartas y también ya más teléfono y cartas sobre todo del blog, diciendo de que los días sábados, algunas familias, antes de conocer el programa, la familia se dispersaba por todo lado, pero nos dicen de que a veces ya se están reuniendo grupos de familia, que el papá a veces se iba pues con sus amigotes, el hijo se iba a la fiesta, reggaetoneras, la mamá se iba al té de tías, qué sé yo, pero ahora que se están reuniendo, dice la familia, apagan las luces, ponen velita, hacen canchita, hacen popcorn y se ponen a escuchar el programa juntos y luego empiezan ellos a conversar, a opinar, ¿no es cierto?, acerca de las historias que han escuchado. ¿Cómo no? Estoy muy contento de que este programa sirva para muchas cosas, entre otras para la unión familiar, como era antes, antes de la época pre-televisión, ¿no es cierto? Y es por eso que uno de estos grupos de familias que se reúnen para escuchar el programa, está justamente un gran primo mío, quiero saludarlo a William King Choy Salazar, a su esposa Patricia y a su hijo Yamil Choy, que acaba de nacer, así que son oyentes del programa, así que le mando un fuerte saludo a William King, el chocho, y a su esposa Patricia y a Yamil, un fuerte abrazo. Y tenemos una llamada, a los y buenas noches. Hola, ¿qué tal?, ¿con qué tengo el gusto? Hola, con René Choque, doctor. Ok, René, ¿dónde nos llamas? Dice, hace momentos he escuchado de Lurín, que era un serpiente, estaba comentando, sobre serpiente, ¿no? Que había visto un animal raro, dice que no era serpiente, era como un animal rarísimo, dice, ¿no? Claro, porque, mira, hace una semana yo vi de... bueno, yo he estado un rato de viaje, ¿no?, por Guaduchirí y... bueno, yo lo dejé en mi cuarto solo, ¿no?, acá en Cajamarquilla, acá en Luriganche, Chocica. Ah, Cajamarquilla, ya, ok, sí conozco. Sí, y entonces mi vecino vive en mi costado. Bueno, es una pareja con su hijita, ¿no? Ya. Ya, entonces, yo retorné el día sábado, entonces, para el domingo me cuentas, diciendo que... bueno, una vecina ya me decían que en su cuarto hay un animal, ¿no? Ya. Me comentaron, porque, entonces yo le dije, ¿qué animal? Entonces, personalmente voy a hablar con mi vecino, le dije, ¿qué ocurrió? Entonces, un día domingo, en la noche, ya se estaban murándose de la casa, ¿no?, de mi costado, ¿no? Ya. Entonces, yo le dije, ¿qué pasó? Entonces, ah, ya me comenta, similar, como lo que dijo un serpiente, ¿no?, gigante, ¿no? Ya. Era con cabeza, así, como pavo encrestado. ¿Cómo era el animal? ¿Cómo era el animal? Me dice que era, ¿cómo era el animal? Así, un serpiente con su cabeza, así, este, como, como del pavo, encrestado, así. ¿Cabeza del pavo? Sí, y gigante era, según dice, de la pared, lo que tengo, de él sacaba la cabeza hacia la ventana, lo que estaban durmiendo. Ya. El vecino. Ya. Y por la ventana, ahí, quería meter la cabeza y entonces ellos querían defenderse. Ya. Entonces, me cuentan que ellos no podían, o sea, no podían gritar, ¿no? Ya. Para pedir auxilio, entonces, bueno, de miedo, entonces el serpiente se fue, ¿no? Ya. Cayó, según dice, a mi cuarto, por ahí cayó. Ya. Incluso ya me escuchó una bulla todavía, ¿no? Y entonces, ese día domingo yo hice como una cacería dando vuelta, 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 toda la noche, pero absolutamente yo no vi nada, ¿no? Ya, ok, René. Ahora... Sí, déjame dejar un solo, ¿no? Porque ahorita en mi cuarto estoy solo, ¿no? Cada vez que los vecinos ya no viven por ahí, porque el vecino lo que hace muy dope, ¿no? Claro. Por el miedo, pero antes me encontré, ¿no? Con tus señoras y casi todos. Ya. Están enfermos, porque los que han visto de ese animal están enfermos. ¿Qué? ¿Por ver a ese animal están enfermos? Sí, sí, sí. Ahora, René, tú debes comprender de que un animal, como una serpiente, con cabeza, de pavo, encrispado, o sea, supuestamente ese animal no debería existir, o sea, nunca yo he visto algo así. Claro, porque ellos, como me dicen, que eran como cabeza de serpiente, ¿no? Pero encrispado así como del pavo. Ya, 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 qué extraño. O sea, metía la cabeza hacia la ventana, ¿no? Pero ellos se defendían. Ok, ok. Inclusive me dicen que, inclusive, se han chungado para que duerman, inclusive han prendido fuego para que no entre ese animal. Ya, bueno. En el retreto, alrededor de mi patio, todo es tierra, ¿no? Arenal, pero no he encontrado una huelga, ¿no? Claro. Pero no sé qué raro, ¿no? Pero bueno, René, mira, sigue atento ahí en Cajamarquía, a ver si de repente tiene noticias de este animal. Te pediría que dejes tu teléfono a mi productor para estar en contacto contigo. Y estate atento si es que viene un animal parecido. Muchas gracias, René, por tu llamada. Ok, y qué casualidad, queridos amigos, porque justo el día de mañana vamos a tratar acerca de un tema de criptozoología. Vamos a hablar de una investigación que realicé en el año 2002 visitando la selva peruana. Fui en busca de un biólogo peruano reconocido, muy reconocido, que, bueno, no estoy autorizado a dar su nombre, que me dio la información con respecto a este animal y que había atacado a unas personas. Así que viajé a Pucalpa, a la más profunda de la selva, nunca me voy a olvidar de esa experiencia. Y bueno, lo que encontré fue muy interesante entrevistar a la gente, a las personas que habían sido atacados. Definitivamente no era un animal conocido, que además es un animal que se habla mucho en las leyendas, pero bueno, cuando te comentan personas que tú no expresas, pues no tenemos el video, lamentablemente, caramba, no estamos en televisión, pero tenemos el video donde se refleja, pues, el miedo, el desconcierto de estas personas ante este ataque. Uno dice que esto no es así inventado. Así que el día de mañana vamos a tratar un tema criptozoológico, la bestia negra de Pucalpa. Eso para más el día de mañana a domingo. Tenemos una llamada a los siguientes noches. Hola, bienvenidos a Radio Capital. Sí. Hola, ¿qué tal? Soy Teresa de Surco. Hola, Teresa, cuéntanos, por favor. Bueno, lo que sé es algo que sucedió, pero exactamente ya pasó, ¿no? No es en nuestros tiempos. Ok, ok. Se trata de que en una ciudad muy importante de esos tiempos, no eran en los pasados. ¿En el Perú? Estaban en guerra con... Estaban siendo amenazados por otro pueblo que los iba a arrasar. Ya. Y ellos eran muy creyentes en los que... Así que habían ido a rogar a Dios, ¿no? A Dios para su defensa, para tener más ánimos, más fuerza. Ellos tenían mucha fe. Ok. Y cuando entraron al templo, los cuadros, las imágenes que estaban puestas ahí cobraron vida. Todo esto duró como una semana. Y luego sucedió que llegaron los invasores. Ya. Y ellos, que eran tan pocos, pues ganaron esa batalla. Y eso está escrito en la historia de la iglesia. Dime, ¿cuál está Teresa? Esa historia, ¿de dónde la has sacado? ¿Dónde la has escuchado? Por supuesto. ¿De dónde? Está escrito en la historia de la iglesia. De la iglesia. ¿En la Biblia? ¿De repente...? No, no, no. No está en la iglesia. Ok, ok, ok. Es una historia. Y la ciudad que iba a ser atacada era Roma. Muy cerca de Roma. Y venían ahí unos pueblos de... Que en esos nombres, pues no son los nombres de las ciudades de los países actuales. Claro, claro, claro. Y fue así. Qué interesante. O sea, que fueron ayudados por... No, no fueron ayudados, sino que las imágenes que estaban en la iglesia, ya sean cuadros o imágenes en bulto, cobraban vida. Y hablaban, cobraban vida. Sí. Y tan solo desde su sitio, desde el cuadro, daban ánimos a los cristianos para que tomaran fuerza. Qué linda historia. Sí, es algo hermoso. Si tengo... voy a tratar de buscar, ubicar el dato exacto, porque lo tengo anotado en algún lado. Le voy a pasar el dato en un próximo programa. Claro, claro que sí. Te informo tu llamada. Esto me hace acordar también, Teresita, a una historia de Gustavo Adolfo Becker, ¿no? El gran escritor español en su libro Rimas y Leyendas, ¿no? Que habla acerca de la... no recuerdo el título de la historia, en Rimas y Leyendas, La Magno, algo así. De un hombre que va a un cementerio y encuentra la estatua de un guerrero y al costado de una mujer muy bella. Y el hombre, en un ataque, estaba borracho, en una noche luna llena, le falta de palabra y de mano, de obra. Le falta a la bella estatua de la mujer. Y de repente toda la gente ve cómo él cae ensangrentado porque el guerrero de piedra cobra vida y le tiró un manazo. Una cachetada de piedra, ¿no? Es una historia que me hace acordar de lo que me acabas de contar de Rimas y Leyendas de Gustavo Adolfo Becker. Gracias, Teresita, por tu llamada. Son las 9.16 de la noche en Lima, Ciudad Capital. Tenemos una temperatura. Acá me ha dicho, Carlos, que puedo ver la temperatura en el laptop. 19 grados Celsius. Sí, ya la tengo. Ya retornamos con nuestro programa. Somos Radio Capital. 96.7 Tu opinión importa.